El PDD está fuera del poder y tiene que entregar el poder, se supone, ¿verdad? El 16 de agosto. Pero comienza en esta gente. La ley de las Fuerzas Armadas establece que los ascensos solo podrán hacerse en la fecha patria de la independencia, que es el 27 de febrero. Así es. Y el 27 de febrero pasó. Pero Danilo, violando la ley de las Fuerzas Armadas y violando la Constitución, coge y asciende a una gran cantidad de generales, de coroneles a generales. Y es una forma de provocación a Luis Abinader, que si se respeta, inmediatamente toma posesión, degrada a todos esos coroneles y lo vuelve a la situación en que está y lo pone inmediatamente a retiro. Así es. Con el rango anterior. Con el rango anterior. Así es. Así que tiene que ser. Y si se descubre que fueron también ascendidos a coroneles de manera irregular, también se revoquen esos ascensos. Tal como lo fue con el mando de Gonzalo, ¿eh? Porque aquí en este país, aquí en este país, gobierno tras gobierno se cometen una serie de vagabunderías, porque nunca ha habido consecuencias. Ahí está el Procurador General de la República, que contrató a unos técnicos en informática, borrando los discos duros de la mayoría de las computadoras donde se han trabajado expedientes criminales. Y también con unas máquinas trituradoras de papel, triturando expedientes, incluyendo el expediente de Odebrecht. De la misma manera que en otras dependencias le han pegado fuego a los archivos o lo han mojado, se han inundado supuestamente donde están los archivos. Fíjense cómo este gobierno saliente sigue haciendo desmarco. Pero, señor, parece ser que como que no tienen temor. No tienen temor. A mí me decía mi compadre, uno de mis compadres, que no, que no espere que aquí va a suceder nada, porque hay una conchupancia entre todos los políticos y todas las cosas. Y yo le dije, no, la gente está esperando que haya un verdadero cambio y que esto mejore, porque la sociedad dominicana no puede seguir así. No, 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 no. Mire, con esta situación de esta reforma en la parte eléctrica, bueno, ya se dijo que se va a Antonio Almonte, que es designado ministro de Energía y Minas, dijo que se va a revisar lo de Punta Catalina. Pero no es solo revisar lo de Punta Catalina, no son los negocios que tienen los cuñados de Danilo Medina, Maxi Montilla, Rosanna Montilla y Salomón Montilla. Esa gente tiene que decir o justificar la fortuna que tienen, que le han sacado a la energía eléctrica. Oh, pero, ah, qué bonito. No, no. La gente no está esperando que haya borrón y cuenta nueva aquí. Aquí se quiere sentencias. Aquí no se quiere show político para que después digan que es persecución política. No, el fiscal independiente tiene que trabajar sobre la base, y hay muchos fiscales que pueden hacer el trabajo, porque aquí se quiere estructurar algo para que los expedientes se caigan. Y qué bueno que Jesús Vázquez, que he designado en Interior y Policía, dijo que él tiene copia de los expedientes de Odebrecht, y que van a salir lo que son. Esperemos que sea así. Yo quiero ya, en esta parte final, tocar dos temas que se pueden combinar en uno solo. El tema de Agricultura, Medio Ambiente. Hay muchos señalados. Bueno, nosotros no somos quién para decirle a Luis Abinader, Presidente Electo, Constitucional ya, porque ya fue proclamado por la Asamblea Nacional, que designe a Leonardo Faña. Yo digo porque debe predicar con el ejemplo. Fue él que descubrió las atrocidades que Ramón Peralta estaba haciendo en el Ministerio. Pero también los negocios que desde el Ministro de Salud, de Agricultura, se están haciendo con entregarle las importaciones a muchos de sus allegados y los negocios que hay detrás de eso. Nosotros queremos eso. Pero con ese señalamiento o nombramiento que se pueda hacer, yo creo que Leonardo Faña haría un buen trabajo. Primero, conocedor del sector y vinculado con la causa que en medio ambiente, porque ahí no hay ministro, eso está céfalo. Ese hombre lo que ha ido ahí a hacer negocio y que a depredar todo, que él permite que depreden todo lo que es el país. Yo escuché ahí a Ramón Alburquerque hablar de la situación de las talas indiscriminadas de árboles y dijo que a los políticos, sobre todo senadores que tienen aserraderos, que eso hay que resolverlo. Sí, porque es que aquí se está acabando y nosotros decimos sobre todo Antonio Cruz, dueño de un aserradero en la montaña, en la Leonol. Pero eso no puede ser en un país que nosotros ya hay escasez de agua. Entonces, el ingeniero Ramón Alburquerque, que es un conocedor, un políglota de los recursos del medio ambiente, haría un buen trabajo en medio ambiente. yo estoy diciendo, ojalá y que sea así, sí, porque nosotros necesitamos gente que vaya a hacer el trabajo en beneficio del pueblo dominicano. Y aquí hay mucha esperanza y hay muchos cambios que se están observando, se ve en la línea por donde vamos y queremos felicitar al presidente electo por las los señalamientos y las designaciones que hasta este momento ha hecho. Muy buenas, muy buenas. Eso de David Collado en 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 turismo, un hombre que conoce del área, es un hombre que conoce del área, bueno, que no habla mucho, tal y tal cosa, pero no es cuestión que hable mucho, es un gerente, es un hombre que haga el trabajo porque aquí se necesita relanzar el turismo que por lo menos le va a tomar más del principio de año para que esa esa industria sin chimenea arranque y deje los beneficios que nosotros necesitamos para este país. Pero mientras llega que comiencen a aceitarse las maquinarias de la producción nacional con la designación de un ministro de agricultura y un ministro de medio ambiente porque nosotros necesitamos sobre todo en combinación con el turismo también que se despierta el turismo interno si nosotros necesitamos eso hay mucho temor en que se van a ir algunas empresas del estado que se van a perder empleo no no el presidente electo dijo que aquí se van a crear empleo muchos empleos y nosotros confiamos en que si 40 mil millones de pesos que se van a asignar a salud pública inmediatamente bueno pero ese dinero tiene que salir de lo que se recupere de los robados también nosotros no nos vamos a callar con eso ahora que bueno que bueno que se dio el cambio que bueno que hay esperanza que bueno que hay expectativa y vamos a seguir observando eso mientras tanto nosotros desde aquí desde este modesto espacio conversando con Ricardo López felicitamos a todos los designados pero muy especial muy especial a nuestro amigo el doctor Plutarco Arias queremos una y pensamos y así lo deseamos y creemos que sí que va a ser un buen un buen ministro de salud pública que va a pensar más que todo en la salud del pueblo dominicano más que todo mi querido amigo Narciso Isaac Conde en la salud del pueblo dominicano que es lo más importante muchas gracias por estar ahí en conversando con Ricardo López y será hasta una próxima cuídese mantenga la distancia higiene que esto del COVID es una realidad esperemos esa vacuna que dicen que ya para finales de septiembre en América Latina tendremos esa vacuna cuídense y para finales de septiembre Gracias.